La idea es charlar sobre ciertas situaciones vitales, más allá de lo deportivo o el ámbito en el que nos jugamos, o en el que en este caso ponen vosotros, los valores que hay que tener en la vida y cómo emplear esos valores, cómo, cuándo y de qué valer. Creo que, si somos conscientes de que en la vida hay ciertos caminos que funcionan, hay que pensarlo. Y hay algunos caminos que funcionan. Hay un camino que se llama trabajo, funciona. Hay un camino que se llama esfuerzo, funciona. Hay un camino que se llama dedicación, funciona. Hay otro camino que se llama trampas. Funciona, pero es tramposo, te va a hacer llevar, te va a cedir hacia atrás probablemente. Creo que es saber elegir los caminos. Es más fácil a veces hacer trampas y hacerse trampas al solitario. Imaginaos jugando a las cartas, al solitario, y la carta que no me pongo veces porque no está en el sitio, me hago trampas. Y he hecho solitario. Bueno, ¿te vas a quedar contento? Bueno, pues si tú te haces trampas al solitario y te quedas contento, bien. Pero no sé el objetivo. El objetivo es hacer las cosas bien. Creo que en la vida tenemos que ir poniendo restos. Antes habéis dicho vosotros en el fútbol, en el burro, este año, el objetivo, 50 puntos. ¿Cuál es el objetivo vuestro? Un pico, ¿verdad? Un pico, un pico. Un pico, un pico, un pico. Y le voy a conformar. Voy a... Eso no. Ahora eso sí, quiero llegar primero a mi objetivo. O sea, vamos a ver, el objetivo no puede... Al objetivo no voy a fallar. No voy a fallar. Pero sí, quiero más. Quiero más. Quiero desde la humildad. Perfil bajo. Expectativas altas. Perfil bajo para ser humilde. Para saber que me tengo que esforzar. Para saber que no soy un gremio. Pero sí que no me vas a faltar. Expectativas altas. Quiero lo máximo. Quiero lo máximo. Exigirme yo lo máximo. Y exigirnoslo a mi escuador. Se lo voy a exigir de determinada manera. Lo voy a exigir yo, que ahora le daré a Diego un chico. No le dejo ni hablar. Y esas expectativas... Que tenéis altas, no se llegan de cualquier manera. No valen. Los atajos no valen. No valen. Creemos que sí valen, pero no valen. Muchas veces yo cuando estaba en clase... Porque también hemos estado en ese lado. Y estaba en clase y decía... ¿Y visto? ¿Para qué me cuentan? Esto no me vale para mí para nada la vida. Pensaba yo, ¿eh? Pensaba yo en aquel momento. Pensaba esto no me vale para nada la vida. Y resultó que sí me valían muchas cosas. Sí me valían. No me di cuenta. Porque a veces nos damos cuenta. El abordaje que llevamos en la vida nos damos cuenta. Sí que nos valen las cosas, ¿eh? Sí que nos valen. Nos enseñan. Nos ayudan. ¿Eh? Y nos hacen esforzarnos más. Eh... Que nos hacemos trapas al solitario y salgamos del tipo. O para adelante. Cuando venga toda la realidad de la vida y venga de verdad, no vas a estar preparado. No vas a estar preparado. Entonces, hay que estar preparado. Y para estar preparado hay una serie de valores. Hay gente que dice... Es que yo no tengo mucho talento. Puede ser. Puede ser que no tengas talento para el fútbol. Puede ser que no tengas talento para memorizar o para quedarte con las cosas según te las dicen. Puede ser. Pero a lo mejor tu talento es que en el día a día trabajas como un bestia. Como un bestia. ¿Eh? Y ese es tu talento. Y esa es tu fuerza. Ese talento te dará éxito. Te dará éxito. Ahora, si queremos todo que sea con el camino fácil, lo siento, pero... No. Y en el fútbol, menos aún. En el fútbol hay depredadores. Depredadores. ¿Eh? Los equipos son auténticos corazas. Cada uno con sus armas. A enfrentarnos con otros. Cada vez que decimos... ¿Por qué no jugaba ayer en Burgos la segunda parte como jugó la primera? Y los del Zaragoza dicen... ¿Por qué no jugó el Zaragoza la primera como jugó la segunda? Deporte de posición. Choque. Quien mejor esté preparado. Quien esté más... Más... Fuertes. Puede ser que gane. Pues si no, pues el patadero. La vida es igual. Podéis quedaros por el cinco. O luego, cuando salgáis a la realidad y choquéis con los trasatlánticos que tenéis enfrente. Pues no te extrañe que tu palmito se te hunda. ¿Eh? No te extrañe. Entonces, tienes que intentar ser el control de los trasatlánticos. Creer en ti y tirar de la pantalla. Digo... Pues... Hola. Hola. Buenos días a todos y a todos. Pues nada, hemos acabado. El día de a... Con nosotros. Creo que ha... Resolvido muy bien... Cosas muy importantes de la vida. Yo estaba ahora pensando en que cuando tenia vuestra edad, estaba también... Estudiaba bien. Y... Te vas a empatizar como pensaba en ese momento. Y que solo pensaba en... Que se acabase la clase para ir a entrenar. O jugar yo. O entrar a los niños que entrenaban en ese momento. Claro. No es lo mismo la vida con 15, con 20, con 5, con 30 y con 47. Y... La perspectiva cambia mucho. Y es muy difícil cuando uno es joven entender lo que... Nuestros padres o nuestros profesores o nuestras profesoras quieren explicar. Porque es difícil porque la perspectiva es diferente. Desde cuidar la salud, cuando tienes 20 años te da igual. Y cuando tienes 40 ya no te da igual. Y cuando tienes hijos ya no te da igual la salud. Y cuando tienes que pagar impuestos y piensas y tienes una vez gratis, tienes que ir a un hospital y ver los medios que hay ya no te da igual. Es decir, mi padre siempre dice que solo aprendemos en la cabeza de uno. Pero el inteligente es el que aprende desde la cabeza, desde las experiencias, desde la enseñanza de nosotros. Claro, en vuestra edad es muy difícil. Y yo tengo chicos y chicas... Bueno, ahora mismo chicos de vuestra edad. Tenemos un promedio de 23 años. Y a veces pues vienen a entrenar chicos de 17 y 16 más comenzados. Con lo cual pues mi discurso es un poco parecido. Simplemente me gustaría transmitiros lo mismo que me sigo a ellos. ¿Qué os ilusiona? Porque vida solo hay una. ¿Qué queréis hacer vuestra vida? ¿Cuál es vuestro proyecto vital? ¿Y qué proyecto tuvo a querer? Una cosa es estudiar, trabajar, la familia y otras partes que hay en la vida. O sea, ¿qué queréis conseguir? Tengo que verme con 50 años. ¿Qué quiero hacer? Claro, con 20, a mí me ha tenido esta pregunta y no me veía. Igual que hay que estar en la pregunta y no me ha tenido la respuesta. O gracias a la docencia se encontré la respuesta. Yo no sé bien encontrar ni pareja. He tenido un hijo en Sevilla o una niña en Madrid para estudiar juntos. Y gracias a la docencia me ha permitido desarrollar como que son. Pero en diferentes facetas, no solo en las otras. Pero para mí lo importante es ¿qué queréis hacer? ¿Qué os ilusiona? Quiero estar aquí ahora al 100%. Si os digo, pues queréis estar aquí entrenando al 100%. No al 50%, no por el mi cuerpo. Sino a la cabeza. Todos. Pues si no os apetece, no vamos. Si no queréis entrenar de esta manera que hemos decidido, que yo os propongo, no vengas. Pogeremos otro jugador. Si no vamos a respetar estas normas que hemos decidido entre todos, o más bien, aceptado o asumido entre todos, no vengas. Pero si lo aceptamos o lo asumimos, sí, entonces sí. Porque ¿qué significa motivación? Es el motor de la acción. Esa motivación, normalmente, al deportista le está entrando desde el juego. Es una motivación extrínseca. Es decir, a redes sociales, el reconocimiento público, de familiares, cosas más cercanas, todo desde el juego. Y eso es lo que, el dinero, si lo hago bien, voy a cobrar más. El estatus, si lo hago bien, vamos a ascender de categoría. Si juego en la TV, que es el máximo, saldré más con la tele. Es una parte de la motivación, pero esa no es la clave. Y ahora mismo, yo creo que para los jóvenes, esa motivación extrínseca es desmotivante. Pero ahí claro, la prueba está sin la duda. La prueba este curso aquí, viendo un poco lo que nos viene encima, es un poco desmotivante. Pero la motivación que realmente pone es la intrínseca, la que viene de mí. Yo tengo un problema, y siempre pensamos que lo vamos a cambiar desde fuera. Y los problemas, y todo lo mejoramos desde dentro para fuera. ¿Por qué tengo que cambiar en mí para poder cambiar lo que está sucediendo? Y para eso yo creo que tiene ilusión. Y creer en uno mismo, creer en uno mismo, tener un autoconcepto, una autoestima, bien construida, para poder esforzarlo. Pero también se lo jode. Si vamos a tirar aquí 100 triples para mejorar mi tiro de tres, y no confío en que lo pueda mejorar, tampoco te crees. Es un poco esta razón de ilusión, motivación, autoconcepto, creo que es verdad. Y luego, vosotros no competís solo contra la gente de puntos. Yo he trabajado en armario, he trabajado en neuroma, y he salido bastante. La competitividad es altísima. Y ya no solo competimos contra los de aquí. De aquí, de mi reducto, de mi espacio, competimos contra la gente que no vemos. Y están muy bien preparados. Y claro, si una que estoy en una carrera, un grado, es muy duro, la vida es muchísimo más dura. Pues si haces trampas, te pone en tu sitio. Si no ospecas ciertos valores, ciertas normas, te pone en tu sitio. Si no estás preparado y quieres acceder a este trabajo, no tienes esa titulación, te pone en tu sitio. Y luego cuando tienes dos hijos, y quieres acceder a ese trabajo, te falta esa titulación, o te falta ese máster, o te falta... Y ya, es difícil ir a más. Entonces, sé que es todo lo que estamos comentando. A vuestra edad es muy difícil de entender. Pero es de inteligentes escuchar a los demás. Y bueno, yo no sé qué se han visto, ¿eh? Yo también que los fracasos me han echado, ¿no? Me han echado de clubs. O sea, este año hemos ganado muchos partidos. Igual valor mal, porque he perdido también muchos. Y es mal regular. Y ni ganar es la leche, dicen los americanos. Never too high, never too low. Ni ahora somos muy buenos, ni hace dos años si era muy mal. Pero lo que sí sé, es lo que dice Julián. A esfuerzo, en intentar mejorar, aprender. Eso... Tengo que estar todos los días, porque hay muchos entrenadores deseando, estando, estar en este equipo. Claro, competimos con otros entrenadores. Imaginaos, en ACB 18 equipos. En ACB 18 equipos. En ACB 28 equipos. En ACB 28 equipos. Difícil de trabajar. Y si no trabajas... Pues difícil de trabajar. Pues difícil de trabajar. Y se despedido. Bueno, me hago una pregunta. ¿De qué equipo soy? Una vez alguna vez. Yo soy de dos equipos. En ACB 28 equipos. Y en ACB 28 equipos. Y en ACB 28 equipos. Pensáis que estáis en un buen lugar. Que está formando una adecuada luz. O estáis aquí como... ¿Qué pasa? Porque, por alguna circunstancia, aleatoria, caía. Bueno, que también. Ser de este tipo. Eso es muy importante. Y es sugerencia. La púsqueda del factor. Yo veo a los lugares de Tizona. Unos burgos encontrados que pueden ser iguales. Están a lo mejor mensuales. En el proceso de contratos mensuales. ¿Cómo se pelean los garbotes? Y tienen un contrario de transversos. Incluso el medio. ¿Cómo lo hacen ese valor profesional? Creo que es claro. En vuestra faceta. Yo no sé cómo lo trabajamos. Vosotros, ¿cómo coincides? ¿Cómo coincides al burgos? Tú eres de burgos. Tienes que morir por esa camiseta. Bueno, a ver. No sé exactamente. Un momento de decirle a una persona. Tienes que morir por esto. Hay que hacerle. Que tenga sentimiento. O sea, esto no es fácil. Esto no es llegar. Ah, toma. ¿Tienes el cudo del Atlético Madrid? A la beca ya. Tú ya eres del Atlético Madrid. Para toda la vida. No. Esto no es. Tú sigue el del Atlético Madrid. Porque tienes un sentimiento. A ti sí que te puedo decir. Tú fue el Atlético Madrid. A ti eres la leche. Ahora, el que viene nuevo al burgos. Ha venido de cinco equipos. O seis diferentes. Algunos de fuera. Otros. En el burgos hay pocos. Ahora mismo. Estaba en cinco países. Estaba en cinco países. Tiene jugadores extranjeros. Tiene jugadores extranjeros. Que no sabían ni dónde estaba burgos. O jugadores de otros equipos. Que se conocían burgos. Que... Bueno. O por la universidad. Pero no por otra cosa. Y ahora tú tienes que hacerles este nuevo sentimiento. Primero tienes que dar. Primero te hará. Para el jugador. ¿Eh? Y se le da. ¿Qué herramientas le da? ¿Qué le va dando? Le va dando sentimiento. Le va diciendo más la historia. Le vas haciendo sentirse bien. Y le va dando cosas. Que tenga también en otros sitios. Que son importantes. Yo estuve tres años en el Real Madrid. También estuve en la cantera de la red de Madrid. Los dos. Y... Y hay veces. Que en otros sitios. Como ahora el hombre. Se trabaja peor. Que en sitios con menos revolución. Y se aprende menos. ¿Eh? En estos sitios. Por ejemplo. En los dos grupos. Enseñamos. Enseñamos. Enseñamos lo que inculcamos. A que hay que ser humildes. Humildad. Es el primer valor. Que mandamos. A nuestros jugadores. Y lo tenemos apuntado una pizarra. En orden. Y pone. Humildad. Entras en nuestro vestuario. Y ves la palabra. Humildad. Y te vas a la derecha. Y ves esfuerzo. Y te ves. Sacrificio. Y un mensaje. que pone si luchamos podemos perder si no luchamos, estamos perdidos esa es la realidad esa es la realidad a partir de ahí, vamos generando en la gente sentimientos, corazón hay que tener corazón en la vida hay que tener pasión por lo que hagas apasionate con lo tuyo ya sé que no es fácil cuando yo he estudiado un poco de texto digo un poco porque no lo acabé y no acabé porque me dediqué a otras cosas no porque no me gustaran y no se obliga una pasión algo que te obliga tienes que apasionarte porque cuando te apasionas salen las cosas solas, salen del alma que cuesta trabajo pero lo haces porque te apasiona quiero sentir en mis jugadores pasión por lo que hacen pero no se consigue así no es un clic se va generando ese sentimiento a través de que tú les das y ellos van sintiendo que reciben y les gusta les empieza a volar les empieza a volar la historia les empieza a volar pues me va gustando este tal vez y lo que me va proponiendo te voy convenciendo te voy llevando para acá pero sin ti sin ti no voy a poder necesito de ti necesito de ti necesito de que pongas todo lo que tienes y te voy a ir arrancando todo lo que puedes porque muchas veces tenéis mucho más dentro de lo que sois capaces de detectar tenéis una fuerza interior que hay que detectar y como? exígete exígete mis jugadores les pongo unos pliegers de grasa que luego yo no los juro yo pero ellos si los tienen les pongo sus pliegers de grasa y cuando llegan al límite ¿saben que hago? subirse porque es el nivel de exigencia porque sabéis que pasa que todos los días van al gimnasio a nuestro gimnasio en el pre-entrenamiento y en el post-entrenamiento el futbolista para que lo sepáis el deportista de élite hoy en día no van a dos olillas que bien viven los futbolistas que bien viven cuanto cobran cuanto cobran y que bien viven futbolistas llegan a las 8 y media de la mañana lo nuestro se van a las 2 de la tarde se van con una importante trabajo de gimnasio propio trabajo de entrenamiento trabajo de vídeo trabajo de de nutrición de ética y cuidados personales no tienes fines de semana no tienes festivos no puedes beber alcohol todo eso sale reflejado en las pruebas que hacemos quiero decir que cuidado cuidado con lo que pensamos pero sabéis que sucede que el domingo chocamos con otro jugador que está fuerte que no es como el binario de fuerte y aquí está igual de fuerte que él y después de estar fuerte tengo que pensar esto no es solo estar fuerte hay que estar fuerte y pensar y tengo que pensar más mejor que tú y si tú piensas mejor que yo voy a intentar pensar mejor que tú voy a intentar buscar que la capacidad se trata de un deporte de contacto se trata de de chocar con un rival y sobre todo de pensar mucho y más y mejor que él pues en vuestra vida es igual vais a chocar entre comillas con otros con otras con empresas con cargos vais a chocar con casos que tengáis muchos casos y vais a chocar con esos casos ¿qué vais a tener que hacer? pensar mucho y bien y eso hay que entrenarlo eso hay que entrenarlo y se entrena día a día queriendo ser cada día mejor queriendo ser cada día mejor si no entrenas tu cabeza cuando llegues a un juicio jugado cuando llegues a tu trabajo a donde trabajes no vas a estar preparado tú no vas a estar preparado y si no estás preparado no vas a la batalla así que trabajad en el día a día para para estar preparado para lo que viene para lo que viene para lo que viene que será fuerte y eso os hará sentir sensación de satisfacción de identificaros con lo vuestro y volviendo a su pregunta del principio es ese sentimiento de soy X lo que hayáis elegido en este doble grado que tenéis algunos pero es que me gusta serlo sabéis me gusta serlo sabéis que le digo yo a los defensas que te tiene que gustar defender tiene que disfrutar defendiendo tiene que disfrutar viendo como los demás atacan porque yo defiendo no te preocupes que aquí estoy yo para defender eh no te preocupes por lo demás pues vosotros tenéis que disfrutar sabiendo que que lo que hacéis lo hacéis bien y decirle al al si sois abogados penales tranquilo que aquí estoy yo porque estoy preparado preparada perdonad que a veces hablo en en masculino y es porque la sociedad nos está cambiando a los sistemas masculinos y yo todavía desde cuando hablo en masculino me incorporo en masculino un centro incorporado y si la gente confía ¿sabéis la satisfacción que es ver que tu grupo te sigue? ¿sabéis la satisfacción que es ver que tus chicos creen en lo que ellos están diciendo? le dicen vamos por aquí y ellos vienen ¿pero sabéis por qué vienen? ¿porque soy el jefe o por qué creen? si es por qué soy el jefe no vale si es por qué creen sí que me vale porque les he hecho creer y el Burgos el club de fútbol hoy en día a día de hoy cree en una forma de jugar y le da igual lo que opinen los demás funciona 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 bien y es por la implicación que tenemos de esos chicos que dan el 120% cada día plantead dais el 120% vosotros cada día ellos lo dan y pueden competir jugadores que venían de segunda B tenemos jugadores que en muchos años venían de segunda B de categorías bajas pero nunca habían dado el 120% y les obligamos les exigimos a dar el 120% y ahora están compitiendo en la elite en el fútbol profesional ¿sabes qué pasa? que ahora tienen más ahora tienen más se les queda se les queda corto exigiros más porque ahí dentro en el fondo tenéis mucho tenéis mucho ver a dónde está nuestro techo dónde está nuestro límite ¿alguno sabéis ya dónde está nuestro límite? imposible mirad a ver dónde está nuestro límite porque a lo mejor no lo tenéis y a lo mejor estáis dejando escapar la oportunidad fantástica de saber dónde está mi límite trabajar gracias te decía algo antes que uno de los problemas que se encuentra en el equipo tan ganador de 2019 es el cansancio psicológico de los acomodadores que tienen que iniciar totalmente conceder a todos que quieren ver la responsabilidad no hay muchas partidas sino también las formas pero estoy seguro que en esta sala hay momentos todos tenemos cansancio psicológico que os ve a veces cuando estáis en esta playa de exágenes de evaluación continua exámenes exámenes y se os pone cara de cansancio y sabéis gestionar el cansancio psicológico pues es algo que también debes que ser capaz lo decía Julián el 120 ese 20 o 30 o 40 que no habéis intimidado porque como ya has cansado no te pidas más que yo ya has cansado ¿cómo consigues la verdad? pues consiguiendo hábitos porque claro muchas personas creemos que la aprendizaje es así o la progresión es así y realmente la progresión en los jugadores es así son pequeñas montañitas pero va al viento es más como estudiaba lo que sea en inglés crees que ya dominas aprender mucho y de repente un día es un lice y no entiendo nada pasaba aquí horas invertido dinero y no entiendo nada claro es que el cerebro funciona un poco así cuando va aprendiendo y progresando pues hay un momento que no puedo saber el cerebro por lo menos que siento pero que parece que te estancas pues a los jugadores nosotros este año nos pasa es verdad que jugamos con bastante exigencia y los jugadores se agotan y nos tomamos a los partidos que hay una novedad que nos ha pasado a la mayoría es que todos van a ganarnos y no tienen nada que perder y nosotros ahora jugamos contra el segundo el plavijo el domingo que viene este domingo y vienen aquí sin presión porque estos son mules que tenemos que ganar claro eso supone adaptarse a una nueva situación entonces desde mi punto de vista es ir poco a poco los hábitos van cambiando si yo me levanto a las 5 de la mediana el primer día me costará mucho probablemente el décimo mes pues con los jugadores intentamos hacer lo de los estudios progresivamente tampoco hacer cambios pero vuelvo a lo mismo aparte de de tener mucha confianza en lo mismo si no confío en mí mismo cómo voy a hacer todo ese esfuerzo si no tengo un objetivo claro en el corto medio plazo cómo voy a hacer ese esfuerzo tengo que tener la meta bien clara pero también tener objetivos en el corto plazo evaluables o auto evaluables por mí porque la evaluación creemos nos había enseñado que es un examen la evaluación es como para el estado inicial con uno final y mirar cómo voy respecto a los objetivos para volver a restablecer lo que quiero hacer pues eso nosotros también lo tenemos que hacer con nosotros mismos porque porque ganemos o perdamos quiere decir que soy un fracasado o soy un triunfador no también tengo que revisar mi intervalación y ahí es donde va si he hecho trampas si me he forzado lo máximo o si puedo darlas es que siempre puedo darlas donde hay que ir poco a poco yo aquí creo que los entrenadores los profesores tenemos que hacer un esfuerzo importante en saber llegar a los dos y a los dos porque no es lo mismo un chico de hace 20 años que hace 10 que la actualidad y eso para mí es un reto y yo me autorítico mucho a mí mismo de cómo puedo llegar a ese jugador cómo puedo llegar a ese entrenador ayudándote cómo puedo hacer para que ese chico haga clic o para que simplemente lo que dice Julián tener esa identidad yo creo que viendo algunos grupos no solo es que esa disciplina es que creen entonces tú ves a esos jugadores y creen van ganando de 2-0 perdiendo 0-2 ante la adversidad y con el cual se van bien y eso es porque alguien les ha hecho creer en sí mismos y en lo que hace entonces resumen creo que es ir poco a poco pero también nosotros los responsables de que esos jugadores esos alumnos y esas alumnas vayan progresando entonces nosotros debemos hacer un esfuerzo por llegar a ellos te compro el último el trabajador gestión del fracaso ¿qué pasa cuando suspendéis vosotros o los profesores que lo examinamos con más frequencia de la que es que ya es no es algo resultado de la razón eso es no alcanzar el objetivo eso es un fracaso que tiene que condicionar a futuros de vida en absoluto creo eso nos tiene que motivar a seguir creciendo en lo que hagamos en cambiar aquellos ánimos modelos métodos que nos han conducido a situación para mejorar la situación y eso nos debe conducir a decir profesor me exiges mucho baja tu nivel es una buena pregunta la que me permito formular la culpa es que el profesor como se ha pedido mucho la responsabilidad es que yo no he costo todos los medios o se la diga se triungemos ha habido factores imputables en todo caso esa pregunta que os hago vosotros cuando os encontréis ante no una derrotas no pasa una continuación de derrotas que se dice en las dos porque una par una par agacha ¿cómo lo podemos la derrota forma parte de nuestra vida constantemente vivimos con la derrota y con la victoria entonces la hemos normalizado la hemos normalizado como como algo que tenemos que cumplir con ello no os imagináis el veneno el amargo sabor de la derrota que todos lo habéis probado seguro cuando os habéis sentido mal cuando os prendéis un examen que sabéis que podíais aprobar el amargo sabor que se os queda y el dulce sabor que da la victoria en este caso por la victoria de Cojipa o la victoria vuestra en un caso de un éxito en un examen un amo que decías y el dulce sabor que tiene entonces nosotros convivimos con eso si que es verdad que vamos como ha dicho Diego al final para nosotros hay un principio y el final que es que objetivos nos hemos puesto y si llegamos a esos objetivos como gestionamos la derrota analizando para analizar una derrota no puede ser porque si primero tienes que tener unos parámetros para corregir esos parámetros para nosotros son un modelo de poder corregimos la derrota a través de que hemos hecho en cada una de las fases del juego que teníamos que hacer en ataque y por qué no hemos sido capaces de atacar que teníamos que hacer para defender y por qué no fuimos capaces de defender exactamente bien o por qué no bien que hicimos cuando robamos que hicimos cuando perdimos el valor que son las fases de transición vosotros en vuestro caso tendréis otro modelo que hago cuando estuve que hice cuando estuve en clase que hice cuando estaba en casa que hice cuando salí de fiesta cuando no tenía que salir o cuando sí entonces vosotros analizáis a través de vuestra derrota en un examen qué es lo que podía haber hecho para realmente llegar a esta victoria nosotros analizamos desde la perspectiva deportiva y llegamos a conclusiones y esas conclusiones que hacemos corregirlas corregirlas o intentar corregirlas y hay veces también que se producen derrotas en el caso deportivo porque tu rival simplemente pues ha sido mejor que tú no porque tú dejaras de hacer sino porque tu rival ha hecho muchas cosas y no te ha dejado hacer a ti ¿qué hacemos en ese caso? nos han subido el nivel señores nos han subido el nivel algunos ahora mismo se les ha subido el nivel ¿sabéis por qué? porque antes que damos el recién ascendido el nuevecito y ahora estamos el cinco el seis hemos estado el uno y la gente ahora nos mira con lupa nos estudia más trabaja más para contrarrestar nos intentan dejar hacer unas cosas nos han subido el nivel ¿qué hacemos nosotros? ¿conformarnos? o atacar aquí a ese nivel siguiente nivel como en la play ¿cuál es el siguiente nivel? pues así es esto chicos así es esto subir el nivel constantemente y nosotros intentamos subirse a nuestros jugadores ¿eh? ¿cómo? con nuestras herramientas herramientas restaurantes futbolísticas ¿no? deportivas de detectar y de actuar ¿eh? entonces bueno pues por ahí va un poco ¿me subes el nivel? y o me quejo y digo ¡oh! es que esto es un vuelo o sea jugamos contra el Barcelona ¿y qué creéis? ¿nos íbamos a dar por derrotados? no y vamos a competirles el partido ahora otra cosa es que cuando acabe el partido digamos estos tienen este nivel y es superior al mío o al nuestro ¿qué tenemos que hacer? bueno conformamos que bien pues ya está oye no soy más tontito pues ya está o intento ir a hacer tu nivel ¿qué hay que hacer para llegar a tu nivel? ¿qué puedo hacer para llegar a tu nivel? ¿no me hagas más? ¿hacer más? voy a hacerlo y luego ya estará el talento si cuando has dado todo el trabajo que tienes y has dado más eso decía un día Pablo Blasso que le encantaba el club decía Pablo Blasso le decía me encanta el club pero pero que no se le traduce una patada valor entonces no tengo talento por mucho que trabajes no tengo talento vale eso es un caso deportivo pero normalmente el trabajo sabes a dónde te va a llevar a tu tope y luego ya estará tu talento también todo el mundo no puede ser así por mucho que trabajes pero si puedes saber cuáles son tus máximos así que en la derrota en el fracaso analiza míratele a Rodrigo no eches la culpa a los demás y a ver qué más puedes hacer tú a mí me gustaría aportar dos cosas una la gestión de las emociones porque cuando tú pierdes o suspendes o no suspender sino que me quería sacar X nota y no los tienes pues hay un barullo emocional que nos impide ver la verdad es decir racionalizar tengo una serie de conceptos de ideas que me ha dado un poco la crítica de cómo puedo mejorar si me dejo llegar con las emociones pues aparte de enfadar y frustrarme es una cosa que llevamos muy mal todos que nos frustramos entonces nos llevo y entonces cuando me frustro lo llevo a la crítica personal y eso lo digo mucho a los gobernadores y te estoy explicando esto esto está mal esto está bien pero no es personal esto es profesional lo que pasa es que cuando nos dicen algo nos vamos todo a lo personal me está atacando el jugador entiende que estoy llamando inmediato que estoy llamando inmediato que digo que aquí quieres que se venga así que aquí quieres que poner la mano así o que esto lo está haciendo muy bien y quiero que lo repitas como ha hecho creo que esa gestión emocional esa racionalización y después quitarme de la cabeza la crítica personal cuando nos dicen algo es que no has venido a clase es que este trabajo está mal es que como digo tienes que venir más los entrenamientos individuales o tienes que mejorar eso y no estás poniendo todo para hacerlo o igual no vamos en el camino adecuado pues despersonalizar esa crítica es muy importante más racionalizar dejar un poco las emociones en la nevera pero luego las emociones hay que tenerlas y hay que saber el gesto ojo eso es para otra charla pero si la finalización en no llevarlo a ataques personales nos ayudó bastante a ser más felices y a mejorar bueno de este partido ahora lo puedo preguntar me haces de ninguna pregunta porque me haces de la profesión y de los estudiantes además he recibido muchísimas preguntas de la profesora el deportista el deportista débil es más o menos mucha presión y también los alumnos en determinados momentos pues tienen mucha presión bueno pues a veces los resultados dependen de lo que sea sobre el punto más próximo y bueno en cierta manera y a veces la presión hay que gestionarla para que nos une o sea acaba entonces este es positivo que te hace o a veces la presión que lo que sea de tal manera entonces no sé si gestionáis el evitar esa situación de bloqueo de tal manera si tengo una buena pregunta porque lo que el profesor no la gestión de las emociones la gestión de las emociones no todos somos iguales no todas las cabezas responden igual ha dicho una cosa importantísima algunos se lo llevan a lo personal que si no tienes cuidado le trocas una mochila con la visión y si llevan algo a otros les levantan lo primero es conocer a la gente con la que estás trabajando eso es fundamental para conocer lo que tienes que hacer y a lo largo de ello hablar darles tener feedback unos con otros de cómo se comporta cómo se siente cuál es su entorno no es lo mismo un jugador mío con dos hijos que un jugador recién salido de juvenil a lo mejor a este que ya tiene 33 años le puedo hablar de determinada manera y este otro es un chavalín y tengo que cuidarle porque cualquier cosa que le diga probablemente le puedo aceptar y le puedo dejar hasta marcado entonces lo que sí que intentamos como menos nosotros es que tenga la sensación de ser felices con lo que hacen esto sí que es importante sentimiento de felicidad y ese es tú no puedes estar pensando constantemente o que es que es que tal o que no lo crees esto es una mierda esto es no sé cuánto esto es no sé y todo el mundo es malo y todo es malo lo que hay en tu alrededor no dejes que tu cabeza pueda con todo con todo tu cuerpo con todo tu organismo tú eres más fuerte que todo eso entonces la presión que tienes porque es evidente que cuando llegas a la élite ¿qué presión hay? si llegas a un equipo de máxima élite y eres un chico joven hay mucho dinero de tu médico hay mucha gente a tu alrededor tienes que manejar y ahí sí que se necesita incluso a veces ayuda de profesionales lo que sí que nosotros hacemos es la gestión personal intentando conocer a todos uno por uno saber cuáles son sus fortalezas y debilidades mentales intentar potenciarles intentar potenciarles y sobre todo no hundirles porque a veces no un comentario o un determinado jugador lo dejas hundido para siempre entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que dices por lo tanto el control de las opciones en nuestro caso es fundamental y sobre todo que el jugador sea feliz en el día a día ser felices en vuestro día a día estar felices con lo que hacéis estar contentos porque eso os empuja desde la sensación de felicidad es todo mucho más fácil desde la sensación de qué triste mi vida qué malo ser mundo qué malo mi profesor y qué mala suerte tengo que me cae como a mí encima desde esa perspectiva contenta desde la perspectiva de joven voy a hacer todo lo que pueda esa es la perspectiva ser felices con lo que hacéis para mí es un de los temas más importantes y con la que nos viene encima con nuestro equipo pues aún más he tenido la suerte de convivirlo entre otros que llevan esto muy bien por formación o por intuición pero para mí creo que la línea que vamos trabajando que yo voy trabajando es en la anticipación no trabajar cuando está ocurriendo cuando ya ocurre sino en el partido concretando en el partido cuando pase esto qué vamos a hacer cómo nos vamos a entrenar qué herramientas tenemos entonces primero es detectar ese momento donde la presión se impare a veces impare a través del entrenador a veces a través de un jugador cuando veo que algún jugador es un partido igualado tiene miedo lo cambia porque a base de golpes aprendes cuando uno tiene miedo y juega con miedo lo contagia a dos, tres el público entonces cuando percibo el miedo al banquillo ah, quizás cuando déjalo porque eso normalmente suelo poner poderes valientes que están entrenados en eso en esa valentía en esa confianza en ese manejo en la tensión o por intuición y experiencia o por lo manejamiento porque antes el baloncesto ha pasado a veces dice Marcos, 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 Marcos que cambia el baloncesto es que estos jugadores son felices bajo presión es más cuando empiezan partidos así que no son muy importantes siempre se juegan regular y sin embargo ellos dieron un objetivo con pasárselo con presión y eso que ha hecho que ha ayudado a estos jóvenes este verano que decían que la selección española va a ser una biblia que no se conocían nombres a jugar muy bien con presión yo he entrenado muchos de esos jugadores y hace cuatro años no se comportaban así con presión lo han aprendido entonces hay ahora mucha ayuda de psicólogos deportivos y de coaching directamente indirectamente mucha más de la que se hace pública y luego los entrenadores tenemos que entrenarnos desde que manejar nuestra presión la de nuestro entorno no solo el público efectiva muchas cosas que se van a manejar y la de los jugadores pero creo que la confianza aumenta mucho cuando tú has entrenado bajo presión cuando yo presiono al jugador cuando pone situaciones de presión y cuando el jugador llega a ese momento y disfruta porque tiene las herramientas para manejarlas luego ojo puede ganar o perder porque el otro también se ha preparado pero esa preparación de tener herramientas técnico-tácticas estratégicas porque luego viene todas las emociones pero también en la práctica y la técnica en estas situaciones pues bajo presión ¿qué haces? jugar lo más fácil posible con las cosas que los jugadores tienen más confianza pero no impide la seguridad pues este tipo de cosas en la anticipación y la preparación que son ahora mismo clave y que es determinante en la alta contenta gracias ¿alguna pregunta que tenéis? ¿qué te haces? la señora un saludo deportiva equipos de equipos como el deportivo que hace unos años que que pasa si llegas a la segunda vez en la segunda en la que pasa para que ha sido bueno a ver hay algunos factores condicionantes que probablemente les conozco porque hay que estar en el sitio para saberlo lo que sí que por analogía a veces con otras situaciones parecidas que nos ha podido usar o que uno intenta pues tiene que ver primero el deporte de élite del máximo nivel está en una línea en un delgado hilo en el que se mueve todo el mundo al milímetro me explico todo el mundo tiene entrenadores nutricionistas psicólogos un poco h de todo todo el mundo todo el mundo ya trabaja muy bien dependes de ciertas situaciones por ejemplo por ejemplo a nivel de presión estas dos ciudades que me han dicho hay mucha presión social que son de un nivel muy alto un nivel muy alto habitualmente y eso a veces dependiendo de las cabezas de los jugadores se lleva o es capaz de ponerse una mochila en las espaldas que no eres capaz y entras en una dinámica en la que puede ser que te pasen estas situaciones probablemente cuando pasan estas cosas no suele ser una causa de efectos solamente suele haber varias causas en las que probablemente hay una presión habrá podido haber errores en la gestión habrá normalmente ahí suelen aparecer tres o cuatro entrenadores durante una misma temporada o sea hay una serie de mejores condicionantes deportivos e institucionales que hacen que llegues a salud bien es cierto que esas ciudades suelen realizar son equipos que es difícil y los niveles guiar pero no se caen se caen se levantan y tiran hacia adelante de un poquito y no tardan mucho porque la fecha del diseño y un poco al tiempo y el Málaga pues que está en una situación ahora mismo complicada pues vamos a ver en que le acaba todo esto pero suele quito con una masa social que mate 30.000 sótinos es sortidal es la ruta así que bueno hay una serie de condicionantes que creo que son básicas de la causa gracias gracias Julián alguna pregunta más queréis una en los equipos también puede haber arroyos o un entrenador a través de los jugadores y que no en los equipos no 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 En algunos pasan estas cosas que va bien y que se esterilice va bien, porque no quiere decir que haya los jugadores y los equipos que necesitan tener como un ring y de aquí no me puedo salir. Entonces, esas normas simplemente lo que hacen es gestionar el conflicto por sí solo. Eso cuando un conflicto así, claro que he visto en la transición defensiva, que cuando pasan de atacar a defender a los jugadores del fútbol no pasa. En un partido de una serie final. ¿Cómo gestionas eso? Pero después como los egos los trabajas, pues es de lo más difícil. Y cuanto más es el nivel, más difícil es porque el ego es más grande. Porque a veces uno siempre quiere ser protagonista, de repente el otro también. Pues creo que hay entrenadores que están muy especializados en gestionar esto. Eso es para mí un punto fuerte que hay que tener cuando tienes este tipo de jugadores. Pero después de este tipo de conflictos yo creo que hay que gestionarlo en la privacidad. Es decir, siempre se defiende al jugador, siempre se defiende al equipo públicamente. O sea, estamos todos en el mismo barco. Y luego, si es un problema individual conmigo, yo lo gestiono individual conmigo. Si es un problema del equipo, pues tengo al equipo y mi. Pero si es algo personal, pues pasa conmigo, yo lo meto al equipo. Si es algo entre dos, te afecta al equipo lo gestionamos ahí. Y como todos yo creo que dentro de ese ring, es decir, los jugadores, o los alumnos o los hijos, no todos son iguales. Cada uno somos diferentes, pero hay unas líneas rojas que no se pueden cruzar. Entonces eso está delimido desde el primero. Pero luego existe la ecualidad, que es a cada uno necesitamos una serie de cosas y cada uno tenemos otras circunstancias. Pues la negociación, ese consenso entre lo que es la línea roja y lo que es cada persona, para mí es la clave de gestionar estos conceptos. Pero para mí es bueno que haya conflictos porque eso permite crecer al equipo. Lo que no es el otro lado. Como yo lo veo, antes hablamos, Julián y yo de ergonomics, una broma. Hay gente que lo gestiona así. Yo creo, nosotros, os digo, tenemos conflictos, pero es que a mí me ayudan. Y yo tengo un conflicto, no joder, a mí me ayudan. Pero creo que de ese conflicto vamos a mejorar. ¿Por qué? Porque para nosotros lo más importante es el equipo. Perdón, me lo voy a aclarar porque además que lo hemos hablado ya ha sido lo pienso, ¿no? Porque había un entrenador, no voy a decir su nombre, no voy a decir su nombre, pero era la de su equipo, era del Real Madrid. Y llegaba un jugador, esto es una historia real, ¿no? Llegaba un jugador y llegó un poco perjudicado aquel día por la situación. Lo conozco muy bien, pero llegó un hombre principal entrenamiento. Pues estaba entrenando mal, mal, muy mal. Y su hijo ayudante decía, ¿estás viendo ahora para este jugador? Le estás viendo esto, pero le estás viendo. Y llegó un momento que este hombre tenía un talante especial para eso. Le dió, le dió la vuelta y dice, si no quieres verlo, no le pides. Bueno, pues a veces los entrenadores podemos hacer eso. La mayoría de las veces no, atacamos los problemas y los solucionamos, ¿eh? Y los solucionamos cuando son momentos más. Los egos, lo que ha dicho, cuanto más nivel hay, más ego hay. Y más tienes que hacerle ver a cada uno cuál es su papel dentro del grupo. Para que los egos no se coman al equipo. Suele pasar al final, casi en todos los equipos de élite, que los egos personales se comen al equipo. Y como entrenador intentamos que el equipo se coma a todos los egos. Pero que aflore. Le han dicho otra cosa, Diego, que es fundamental. Y no es la misma interpretación. Nos gustan los conflictos y el entrenamiento porque es que el equipo está vivo. Está vivo. Y lo ha explicado él claramente. Es que es bueno. Ahora sí te vas a pegar con el equipo, ¿no? Eso es que eso no es bueno. Pero sí es bueno que haya confrontación y haya diálogo, incluso discusión dentro del campo. Es decir, no, ¿qué es esto? No, no, ¿qué es esto? Entonces, juzgaron todos contigo y explicas cuál es el funcionamiento y cuál es la estructura. Eso es que hay que buscarlo. Y eso es que hay que buscarlo. Y eso es que hay que buscarlo. Que estéis vivos. Gracias, Julián. Una pregunta, una última. Sí. Julián, ¿qué quería deciros? ¿A lo vais a que ya os llamáis? Preguntáis. De las tres cosas y de las dos. Vamos. Buenos días. Gracias a vosotros por mí. A vosotros por este sentido. En realidad, de definir especialmente el tipo, o sea, por un caso que ha habido, no es vivo. ¿Cómo haces que un portero, un portero con 28 años, gestione el éxito que está en un ciclo y que nos siga, claro, que pueda llevar bien todas las semanas con esta hora? Bueno, pues mira, no es sencillo. No es sencillo. Él, lo primero, hay que ponerse en el contexto de que venía de una temporada en la que compartió un portería con el flosso. Por decisión mía. Por decisión mía. Creía que había mucho nivel en la portería. Y decidí que los dos tenían que tener porción de la tarta. Acertado Quirocata era una decisión que yo había tomado y que, en principio, él, pues claro, había venido como portero para ser el primer portero, ¿no? Entonces, acaba esta temporada, y fíjate lo curioso, que él acaba un poco así, como, no ha jugado todo lo que... pero resulta que cuando recibe con el maillotín, tiene varias puertas y quiere volver. Y sabe que el nivel de exigencia que hay aquí le va a hacer mejorar. Y así me lo hace saber en una temporada telefónica antes de que... A partir de ahí, van sucediendo cosas. Van sucediendo cosas. Y va sucediendo que el equipo, y no José Antonio, claro, el equipo va a estar en una dinámica, en la que no le hace goles, y siente, y siente que defiende bien, que es poderoso el equipo de eso. Aún tengo paréntesis y digo que el equipo es el único deporte en el que hay que dar explicaciones por defenderlo. Pregúntale a Diego si tiene que dar explicaciones por defenderlo. Jamás. Y un abogado que... Un abogado que lo cuento. Entonces... Estábamos defendiendo también. Estábamos tan seguros con absolutamente cada uno de los resortes en los que nos estábamos moviendo. Y el resultado nos estaba reforzando tanto que él se sentía tremendamente igual. También tenía una base de equipo grande. Trabajador en Sevilla. Ha estado en equipos grandes. Eso es una ventaja porque ya tienes peso. Tiene otra ventaja. Veintiocho años. Te da en el fútbol veintiocho años. Es una edad muy muy buena. Los veinti... Depende de cada persona. Los veintiséis, veintisiete y los treintidós. Tiene que estar en la madurez física que está. En nuestro deporte. En nuestro deporte. No quiere decir que no haya jugadores muy buenos y muy fuertes también ya. Mentalmente. Sino que ahí es donde está tu máximo rendimiento. Y él, ¿qué ha pasado? Pues que ha asumido muy bien eso. ¿Cómo le hemos ayudado a nosotros? Dándole normalidad. Yo he tenido muchas conversaciones de que le diera normalidad a todo. A todo. ¿Por qué? Porque venía prensa. Venía ya de todos los sitios. Ya no era prensa española. Ya era... Tuve que prohibirle. Ha comentado el jefe de prensa. Se acabó. No hay más palabras. Se acabó. Porque mire... Después de todo esto, hay un gran problema. Y si lo expliqué ahí con estas palabras, me voy a contar lo mismo que le dije a él. Te lo voy a decir a ti. Si yo me tiro al espejo... Perdón. Si a mí la gente me dice que soy muy guapo. Me mira adentro. Me mira a la gente. Me mira a la gente. Qué guapo eres. Si quiero es guapísimo. Y usted dice... Pero... ¿Cómo puedes ser tan guapo? Y yo... Me voy al día siguiente al espejo que me lo digo. Pero si a mí soy guapísimo. Yo a la gente. Y dice... Pero vamos. Fíjate el plequillo que tengo. Y lo guapísimo que soy. Estoy empezando a ser muy guapísimo. Estoy empezando a debilitar. Pero... No soy mal guapo que antes. Soy el mismo. La gente me quiere ver de otra manera. Pero yo no voy a permitir que eso me distraiga. He oído algunas veces que el alabo debilita. No estoy de acuerdo. El alabo debilita al débil. Al que se deja debilitar. El alabo te puede fortalecer. Pero claro. Si es el exceso. Te puede preguntar. Que hemos intentado que todos esos alabos. No le hicieran debil. Y para eso hemos trabajado con él. En conversaciones con las que le estoy diciendo. Y él. Tengo que decirlo. Que es así. No ha parado en el día a día. Ha querido más. No se ha conformado con ser el portero. Menos novedad. Sino que quería... Más. Más. Más y más. Y yo creo que esa ha sido una de las claves. Que ha sido. Trabajar con él. Su cabeza. Lo que antes hablábamos. Su cabeza. ¿Cómo afectaba la presión? Le borra. Lo ha dicho Diego antes. Y se me ha encantado. No dice que disfruta con la presión. La presión. Decía una persona que es. Que usted era amigo Albano. Que también era un tratado de la docesta universitaria. En los años 90. La presión es un privilegio. ¿Sabes por qué es un privilegio? Porque es lo que estás de arriba. Cuanto más presión tengas. Más arriba estás. Tú sabrás lo que quieres estar de arriba. Y tú sabrás la presión que quieres aguantar. O que puedes aguantar. Yo. Quiero estar en la chamba. Yo. Yo. Quiero estar en la chamba. Y tener la presión de la chamba. Pero no sé si. Si me dará una verdad. Pero quiero. ¿Por qué? Porque no me va a pesar esa presión. O creo que no me va a pesar. Luego ya veremos. A ver dónde está. También me toque. Así que el manejo de las emociones. De la presión. Y de los elogios. En este caso. Por fundamental. Gracias Julián. Lo vamos a dejar de aquí. Porque ya no tenemos la mesa de visados. Para lo cual. Os repito que estéis. Y con las gracias especialistas. A su vez. Tienes cuidado aquí. Porque está el derecho. Para ser que haremos. Para la frente. Si no lo pueden acabar. Para la frente. Le digo. Y yo creo que. Un aplauso. Que aplauso. Aplausos. 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 Aplausos.